En Advanced Technology Service SRL, desde el 2002 nos especializamos en equipos de cómputo, servidores e impresoras, servicio de soporte técnico, servicio de helpdesk, servicio de cableado estructurado, servicio de seguridad y videovigilancia. Ofrecemos nuestros productos y servicios de tecnología de la información a empresas y clientes mineros. Además, nos caracterizamos por la calidad en el servicio, puntualidad y experiencia. Visite nuestra web. Gracias.